Pone rupa cubano Vamos que estamos de fiesta en el Perú chicos Por alto del cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay, para mí Por alto del cielo en el mundo Por hondo, hondo, hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Sopla melón, sopla melón Sopla melón, sopla melón Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino No rompa por ti 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 A venir conmigo a disfrutar esta linda melodía No rompa por ti Ven, 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 ven a bailar No rompa por ti Que el marqués del son con sentimiento cubano está tocando No rompa por ti Para decirte que te quiero vida mía Oye mi ropa dice así No rompa por ti ¡No rompa por ti! ¡China, china, 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 china! ¡No rompa por ti! ¡Venga a bailarlo con sentimiento rompero! ¡No rompa por ti! ¡No rompa por ti! Obsesión